Tetas Tetas Son dos, y ya las tengo hechas Señor productor, no va a tener que Gastar en eso, ya es un gastito Menos que tiene, ¿eh? Bueno, 300 centímetros cúbicos de cada lado Humilde, humilde Serían media coquita, chiquita De esas, bueno, media Me hice sutil, con caída natural Tan natural que nadie se dio cuenta Que me las había hecho, ¿eh? El peor gasto Después de la bicicleta fija Mi cola no me suena Ya se, ya se, tengo un culo ochentoso Si, mi culo no es tiro bajo Es tiro alto Yo estaba pensando Hubiera tenido 25 años En los 80 Hoy en día estaría participando Esos, viste, esos programas Homenajes que te hace Rosín Que te pasan todos los videitos Y diciendo Soy fea, maestro Otro Mis piernas Hablemos de mis piernas Las voy a medir Un metro nueve Casi metro diez, señora Son elegantes Me hacen llegar puntual a los eventos Y también Tienen una virtud Que se pueden abrir Ante algunas frases De algún chabón interesante ¿Verdad? Como por ejemplo ¿Querés venir este fin de semana Conmigo todo pago All inclusive a Dubai? Si Yes Porque todas tenemos Una rocía oliva Inside Bien adentro nuestro Acá más o menos Mis medidas Mis medidas son Veintitrés por ocho Bueno, para no ser travesti Aunque podría pasar por uno Son Noventa y cinco Setenta y cinco Cien Tengamos en cuenta Que vamos a redondear Para abajo ¿Verdad? Una mujer perfecta Debe medir Noventa Sesenta Noventa Pues bien A mi me sobran Treinta y cinco centímetros Si Si Siempre me sobran centímetros Te digo un dato muy interesante Que Compro zapatos En la misma zapatería Que Lissi Tagliani Hmm Yo calzo Voy a decir la verdad Treinta y seis cuarenta y tres Según la horma Te robé el chiste Lissi Querida Pero te quiero Te aguanto Si en el hombre hablamos De que Un buen zapato denota Una buena medida de miembro Imaginate Como calza mi cacerola Tremendo Un viaje de ida Tremendo 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 Tremendo